hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina bueno deciros que esto es un canal de punto de cruz y de costura creativa en el que vamos enseñando compras avances e inicio de nuevos proyectos tutoriales vamos un poquito de todo el vídeo de hoy es un vídeo de compritas de costura que hacía muchísimo 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 tiempo que no hacía uno y la verdad que tengo varias cositas para enseñaros y me apetecía compartirlo con todos vosotros bueno vamos a empezar sin más con el vídeo mirar la primera cosita que os voy a enseñar son unas cremalleras que pedí aliexpress y la verdad que me han encantado mirar son estas cremalleras que mirar como son son así como de de plástico veis son de estas de como a ver como deciros como la de los abrigos y es que me encantan que tiene esto así y me encantan como abre y como cierran yo ya las he probado en en otros proyectos porque en otras ocasiones que lo podéis ver en otros vídeos de compras de costura las compré en bicolor y que funcionan fenomenal y porque las he comprado esta vez lisas y he comprado en gris y el negro bueno pues las he comprado de estos colores porque me quiero hacer una bolsita de halloween que le viene muy bien la cremallera negra y luego quiero hacer otra bolsita que tengo una tela muy mona muy mona y le pega en gris digo bueno pues voy a comprar he comprado tres grises porque es verdad que el gris es un color muy neutro que casi que le va con todo y las dos negras para las bolsitas de halloween y digo bueno no voy a comprar ninguna más voy a esperar a que me lleguen a ver qué tal qué tal resultado dan y en principio las he abierto las he cerrado y me han súper encantado bueno pues junto con esas cremalleras también pedí estas otras mirar la verdad que pedí un de estas sí que pedí un montonazo mirar 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 todas todas las que pedí bueno pues estas son de estas así más más normales veis son normales pero estas me encantan para hacer bolsitas más pequeñas las bolsitas que yo utilizo yo hago bolsas de proyectos y luego hago otra más pequeñita pues para guardar en las tijeras el cortador de hilo agujas los organizadores y les pongo estas estas cremalleras también utilizo muchas 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 cremalleras para esas carpetitas de proyectos que tanto gustan también y la verdad es que me había quedado sin ellas yo siempre las había comprado en el mercadillo de aquí de cáncer pero la verdad es que habían subido de precio una barbaridad y como utilizo utilizo muchas pues digo bueno voy a probar las de aliexpress que de este estilo no había probado ninguna y la verdad es que me han sorprendido muy gratamente mirar he pedido estas que son más largas bueno deciros que yo he pedido que me llegaran colores combinados porque como las telas que utilizo tienen muchos colores pues he pedido de bueno pues así de colores combinados estas son creo recordar que son de 40 centímetros que de 40 centímetros pedí 10 o sea pedí un lote porque el lote venía de 10 en 10 y pedí un lote de que me llegaran colores colores diferentes vosotras podéis pedir un lote por ejemplo de 10 todo de negro todo de rojo pero yo quería así muchos colores y luego también pedí otro lote de cremalleras más cortitas estas son de 20 centímetros que éstas también las utilizo yo mucho y de éste me pedí dos también dos lotes y dos lotes colores diferentes y efectivamente mirar la verdad que tienen un colorido un colorido muy bonito y me gustan mucho mucho sobre todo la calidad que tienen así es que vamos un 10 a este comprador y por aquí apartado de cremalleras y luego me ha llegado una cosita que tenía un montón de ganas pero un montón un montón que no tenía y que ya 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 la tenía que tener sí o sí o sí y mirar 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 lo que lo que me llegó el otro día y mirar una tabla de corte es preciosa deciros que la he comprado en amazon es que marca era hay ahora no me acuerdo bueno o lo intentaré poner por aquí por si por si os apetece buscarla bueno lo pone aquí es ideas ahí está es de la marca ideas o la podía el vendedor no la podía mandar en azul o en verde y la verdad que era un azul oscuro el que aparecía en el anuncio y no me esperaba este azul es un azul agua precioso me encanta súper original me llevé la verdad que fue una sorpresa la veo de muy de muy buena calidad es cicatrizante y yo la pedí de 40 por 60 creo recordar la verdad que esta que esta medida para mí con esta es suficiente porque luego estaba la otra que era de 60 por 90 y ya iba a ser demasiado demasiado grande y no entonces pedí esta las tenéis también más pequeñas no me acuerdo qué medida y bueno ya me queda probarla pero vamos he leído los comentarios hablan súper bien le pregunté a paloma me dijo que esta marca era muy buena y la verdad que estaba deseando ya empezar a probarla y empezar a hacer como yo digo experimentos experimentos con telas con costuras con cremalleras con con de todo bueno esto por un lado y ahora os enseño otras compritas mirar os voy a ir enseñando telas y bueno pues estas primeras telas que os voy a enseñar las compré en sevilla en el centro de sevilla allí hay dos vamos yo visité dos tiendas de telas que hay las dos son enormes y una de ellas es como por dentro como una casa de estas antiguas una casa muy señorial es preciosa la tienda espectacular y bueno os voy a enseñar lo que compré mirar compré esta telita muy navideña porque sí que es verdad que no tengo así ninguna así de navidad y vi esta y me encantó deciros que a sevilla fui con mi madre y que lo que yo compré también compró ella o sea que compramos las dos lo mismo la verdad que es muy bonita y no nos salió cara creo que era el metro a 6 euros la verdad algodón 100% y me pareció muy original así con el fondo verde y bueno pues compramos un trocito cada una también compramos en esa misma tienda compramos esta que me gustó tanto digo fíjate los teléfonos de fíjate los teléfonos de antes como yo digo pues si los teléfonos de antes y la vi súper original también de 100% algodón y junto con esta cuando estaba mirando esta le dije a mi madre digo anda mamá digo si también está esta digo y si te das cuenta es la misma es el mismo fondo mirar veis el fondo de esta pues este es su mismo fondo pero en otro color y le dije pues vamos a comprarla y esta la utilizamos como si fuera de forro y me dijo dice anda pues sí que buena idea y compramos un trocito de cada compré de estas tres compré medio metro medio metro de cada una medio metro yo y medio metro mi madre que con eso nos da para lo que nosotras para lo que nosotras queremos hacer y luego en la otra tienda esta fue la tienda esa que yo os digo que es preciosa espectacular no me acuerdo cómo se llamaba la verdad sinceramente y luego entramos en otra que también está por allí por el centro también había un montón de cosas pero allí compramos esta que me parece súper bonita muy alegre muy para decir así muy flamenca muy de sevilla y me gustó muchísimo y junto con esta de forro compramos también esta que creo que le va muy muy bien y bueno deciros mi madre ya la ha utilizado y ha hecho y ha hecho una una bolsita con con el tutorial que dice que le viene fenomenal el tutorial de la de las bolsitas de proyectos o de las bolsitas multiusos porque ya os digo que bueno nosotros las utilizamos para proyectos pero pero por ejemplo mi madre la utiliza no sólo para proyectos la utiliza de portadocumentos de bueno las utiliza para un montón de cosas os voy a dejar una fotito por aquí para que veáis cómo le ha quedado a mi madre la bolsita hecha le ha quedado muy muy bonita además le ha puesto una puntillita en verde de ganchillo que ha hecho ella y le ha quedado una auténtica monada y luego ya os voy a enseñar otras telitas que yo compro en mi mercadillo que tanto me gusta a mí para las telas y deciros que todas estas telas que os voy a enseñar algunas tienen más de metro y medio y que me han costado un euro la pieza mirad y son 100% algodón compré esta de estas estrellitas que digo bueno para utilizar de forro creo que que me va a venir muy bien la mayoría de ellas bueno casi todas deciros que las que las compré para bueno pues eso para utilizar de forro para hacer pues eso el el forro para para el cuestna esto que ponemos alrededor que veréis que muchas de nosotras tenemos alrededor del bastidor pues para eso para un montón de cosas bueno pues compré esta compré esta de lunares azul marino que creo que le voy a dar bastante uso luego esta me gustó mucho mirar qué colorido tan bonito la vi muy muy hawaiana y digo bueno pues no sé para algo así de verano para hacer una bolsa para para cuando vamos de viaje para guardar la ropa interior alguna cosita de esta digo esta me va a venir muy bien esa os la veis colocando por aquí para que veáis luego esta de esta habrá no sé como tres metros no sé una barbaridad también la vi digo bueno ya le daré ya le daré uso esta y parecida a esta estaba esta otra que esta es mirar veis en colores así más claritos y luego también esta que son lunares y cuadraditos muy bonita también y por último esta que me encantó mirar que lleva unas anclas mirar lo voy a acercar bien veis por aquí es así y por el revés mirar cómo es vamos el revés que lo podemos utilizar por los dos por los dos sitios estas telas que yo compro en el mercado son telas que utilizan para hacer pruebas de impresión sobre la tela y cuando ya han hecho la prueba que quieren pues bueno pues supongo que cortarán y estas las desecha y los de los puestos las comprarán yo no sé lo que hará pero el caso es que es un montón de tela por un euro y encima son telas de algodón cien por cien que para utilizar bueno de forro o no tiene por qué ser de forro me va fenomenal así que es verdad que las telas que pongo por fuera pues bueno pues me gusta que tengan motivos más grandes y bueno en fin y todo esto es lo que os quería enseñar la verdad que fijaros todo lo que lo que tengo ya tengo aquí trabajo para aburrir que espero que ya que hayáis estado un ratito entretenidas que os haya gustado mi vídeo que espero que estéis cosiendo mucho 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 y que seáis muy 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 felices adiós ah por cierto espero veros en mi próximo vídeo